con más corridos en esta hermosa tardecita, compadre, estamos complaciendo por ahí, solicitando sus corridos, la raza bonita de Santiago, ahorita estamos aquí con la raza de Santiago, por ahí la familia Berumen, la familia Vázquez, te invito los 15 años de la señorita Mareli, y felicidades y mil gracias por la invitación, compadre, nosotros continuamos, los corridos pesados. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.